oración a dios para agradecer que siempre está a nuestro lado muy buenos días hermanos y hermanas a este tu canal oración para dios estén siempre alegres oren sin cesar ten gracias a dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en cristo jesús primero por favor búscate un lugar tranquilo concéntrate en todo lo que deseas para hoy pídeselo a dios con mucha fe y escríbelo debajo de los comentarios para reforzarlo mientras escuchas esta oración comencemos dios todopoderoso un día más despierto y abro los ojos gracias a ti hoy deseo empezar este día alabándote como es debido meditando para que me protejas en el resto de las horas venideras gracias por el aire que has depositado en mis pulmones gracias por rodearme de seres queridos que me aprecian gracias por darme fuerzas y fe para seguir adelante yo soy señor tu leal sirviente y sin ti yo me perdería permíteme ser cada día una mejor persona y no me desampares en momentos de desconcierto tú que con esmero y paciencia me has acompañado en todo este tiempo y me has guiado por la única y verdadera fe tú que me levantaste en momentos de oscuridad y me diste el ánimo para que pudiera afrontar los obstáculos de la vida tú que nunca me desamparaste en situaciones escabrosas y siempre estuviste ahí para que yo pudiera apoyarme en tu hombro por todo eso y mucho más gracias gracias por siempre estar a mi lado el día de hoy te pido por mi salud por mi familia por mis amigos mi trabajo y todo aquello que con esmero y esfuerzo he podido alcanzar gracias a tu santa voluntad has creado este mundo mi señor lo has llenado de ti y de cosas buenas nos has regalado tanto y sé por qué agradecerte sé que mis palabras son un poco pero te las digo de todo corazón te agradezco todas y cada una de las cosas que has hecho por nosotros sé que nos amas con intensidad y que solo deseas lo mejor para tus hijos te pido que permanezcas junto a mí siempre contigo me siento seguro seguro y fuerte sé que el mal no podrá contra mí porque yo creo plenamente en ti tú nos salvas de cualquier mal del mundo quédate junto a mí y a mi familia y no nos abandones nunca hoy quiero brillar dios amado quiero entender todo lo que anhela mi ser me has llenado de los dones más maravillosos y por eso te doy gracias gracias por amarnos y hacernos los mejores en muchas cosas cada día me sorprendo más de lo que puedo lograr y todo es gracias a ti señor sé que sin ti no sería nada no podría lograr nada sin embargo he logrado todo lo que me he propuesto porque te tengo junto a mí gracias señor sobre todo por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe en algún momento se tambaleó pero tú nunca dejaste de fortalecer cuántas veces encorvado encorvada bajo el peso del desánimo me has hecho caminar por el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad para encaminarme nuevamente a tu destino tú te compadeces de tu creación y eres bueno con ella me levantas cuando estoy abatido gracias por amarnos tanto tu palabra dice que fue tal ese amor que te entregase a tu único hijo a morir por el perdón de mis pecados e inquietudes a pesar de ser inmerecedor de eso levanto en este momento acción de gracias por tu inalcanzable amor y misericordia porque a pesar de mis infidelidades para contigo me has perdonado y guiado al redil nuevamente gracias señor por perdonar mis omisiones descuidos y olvidos mi orgullo y vanidad mi necesidad y caprichos gracias señor por el perdón que tantas veces debería haberte pedido pero que por negligencia y orgullo he callado gracias señor por disculpar esos labios que no sonrieron por esas palabras que callé y esas manos que no tendí y esa mirada que desvié esos oídos que no presté esa verdad que omití y ese corazón que no amé elévanos de nuestras pretensiones y falsedades que hemos colocado delante de nosotros en forma de juicios y conocimiento falso te pido que lleves la ilusión para que nos asistas a pesar de lo que hayamos hecho nos acercamos a ti en gracia a la puerta del perdón restaura nuestra dicha y nuestro valor para que podamos pasar cada día con lo que no se encuentre sabiendo que las bendiciones de cada momento vienen de ti no hay nada en contra nuestro que vaya a prevalecer por siempre cualquier negatividad que encontremos no ha de prevalecer hemos resucitado en cristo y el espíritu santo es nuestro compañero acarícianos con tu mano dios que tu fortaleza nos eleve y radianos con tu luz para que nos permita ver la verdad y la sabiduría y entender que tu voluntad se ha hecho y encontremos paz eterna en tu amoroso brazo gracias señor por esa protección con que siempre me has preferido y te suplico muy encarecidamente por tu amor disculpes mi silencio y mi cobardía gracias en fin por haberme enseñado el arte de darte y dar las gracias deseo desde ahora que mis palabras sean simples y sencillamente estas gracias a todos a ti señor en el nombre de jesús amén el día de hoy nos despedimos con el salmo 138 te doy gracias de todo corazón en presencia de dios este canto me postraré ante tu santo templo por tu amor y tu verdad te alabaré pues haces que tu promesa supere tu fama cuando clamé me respondiste hiciste que aumentara mi fuerza señor te alabarán todos los reyes de la tierra cuando escuchen las palabras de tu boca cantarán en los caminos del señor que la gloria del señor es inmensa que es excelso el señor atiende lo humilde reconoce al soberbio desde lejos sin embargo en peligro me salvarás la vida extiendes tu mano contra mis rivales y tu diestra me pone a salvo el señor acabará lo que ha hecho por mí señor tu amor es eterno no abandones la obra de tus manos amén si esta oración te ha gustado te pido que le des un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos no olvides suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa sin más me despido que tengas un bendito día recuerda ser feliz es un derecho que tenemos al nacer este canal es oración para Dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias y gracias y Gracias por ver el video